El señor extraño Valesmar Vamos a ver que va a comprar Hola ¿Qué vas a comprar? Hola vengo a ver Vienes a ver, pero no, ¿qué compras? ¿Qué compra el señor Esmar? Está muy extraño Bueno, no sabemos qué va a comprar Porque yo he dado prisa, pero ¿Pero qué pensará? 2.21, te dice la hora ¿Estás diciendo la fecha y la hora? Haciendo señas a la pantalla Del super peso Y ya se va Pero, esto es todo